para el día de hoy. Y quiero entonces recomendarles en este momento, quienes no tengan aún este dispositivo de traducción simultánea, pueden acercarse a nuestro grupo de profesionales a la salida y tenerlo. Lo contrario a quienes no tengan, les pido que sea el momento para usarlo. Su uso es muy sencillo. En el botón ON se enciende y podemos controlar el volumen desde cada uno de los espacios. Se encuentra en este auditorio Diana de Los Ángeles Piedra Carmon. ¿Podría levantar la mano, por favor? Perfecto. Teniendo entonces ya todo claro, quiero invitarles para que recibamos hoy la presentación que tiene para nosotros María Manuela Pargana, coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Escolares de Portugal, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la biblioteca como centro de desarrollo curricular. Recibámosla con un aplauso. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Gracias a todos los profesores, todos los interesados por la lectura, todos los entusiastas por las bibliotecas y agradezco esta oportunidad, este convite para aquí estar convosco esta mañana a hablar de un tema que nos es muy grato a todos, las bibliotecas, la lectura, el aprendizaje y el conocimiento. Y vine aquí a compartir aquello que dice respecto a nuestra red de bibliotecas escolares de Portugal, la forma como está organizada, como está estructurada, dando algunos ejemplos del trabajo que allá están pasando para después, no ser solo ese modelo para ser incluido en sus experiencias, pero es una posibilidad, un proceso, un camino, aquello que en el caso de nuestra realidad fue lo que fue pasando en Portugal. Y por eso es que nuestra estructura de Portugal necesitaba que pasara para otro slide. Vamos a pasar para otra diapositiva, por favor. Para pasar para la próxima diapositiva, listo. Esta es nuestra identidad de la red. Y después vamos a ver la primera diapositiva para ver. Vamos a pasar para la próxima. Vamos a ver la otra todavía. Bueno, aquí voy a hablar de la estructura para que ustedes entiendan cómo es que estamos organizados. Tenemos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación es quien organiza las políticas educacionales que también dice respecto a las bibliotecas. En el caso, podemos pasar la próxima. Tenemos las oficinas de coordinación, que es nuestro gabinete, que tiene la responsabilidad de orientación para las bibliotecas escolares. Y también tienen documentos de soporte, ya que elaboramos muchos documentos de soporte que ayudan al trabajo. Son ayudas que las bibliotecas desarrollan todavía. Tenemos también estos elementos que son los coordinadores intermunicipales de las bibliotecas escolares, que en el caso de nuestra estructura son piezas fundamentales para quien ya estuvo en Portugal y visitó los espacios de las bibliotecas. Y entendió la dinámica, entendió que estos son los elementos fundamentales en aquello que yo considero que tiene éxito en nuestro programa. ¿Por qué? Porque estos coordinadores son los que establecen la relación de proximidad entre el gabinete, la oficina, el coordinador, entre el Ministerio de Educación y las escuelas y las bibliotecas. Son que hay en toda la parte de la estructura, en aquello de apoyo técnico-pedagógico a nuestras bibliotecas. Porque tienen un conjunto, porque tienen un conjunto de bibliotecas y con ellas reúnen y con ellas trabajan. Trabalan, no inspeccionan, trabajan. Ellos trabajan juntos con el mismo propósito, con el mismo objetivo de transformar y mejorar el trabajo. Y después, en el entreno, hacemos mucha formación, mucha capacitación para los profesores bibliotecarios. Tenemos una exigencia porque cada uno que trabaja en las bibliotecas sabe de eso. Los cambios son muy rápidos, muy inmediatos, los desafíos son inmensos y por eso tenemos que corresponder a esos desafíos. Y por eso la formación es una palabra que es muy importante y es permanente y es constante. Y después tenemos, al final, los profesores bibliotecarios. Los profesores bibliotecarios son los que trabajan en el entreno, son los que actúan. Esta palabra, los profesores bibliotecarios, no es una palabra sola. Ella significa exactamente cuál es la función de este grupo. Trabajan en las bibliotecas, tienen tiempo para trabajar en las bibliotecas, pero son profesores. En primer lugar, ellos tienen que conocer y saber de la pedagogía. Sin eso, las bibliotecas pierden su identidad. Entonces, estamos hablando de bibliotecas en general. Estamos hablando de bibliotecas muy particulares, muy específicas, que tienen a su cargo un conjunto de alumnos con quien tenemos la responsabilidad de formarlos, de escalar en la inversión como personas. Y para esta figura que tiene la biblioteca escolar, no es posible tener a alguien que no sepa, que no conozca el funcionamiento de la biblioteca y que no sepa cómo es que funciona todo el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, esa es la gran estructura para las redes. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos este documento que es el gran marco orientador de nuestra organización para los periodos entre 2021 y 2027. Es nuestro nuevo marco estratégico. Y vamos a entrar en muchos detalles sobre lo que él incluye, pero dando solo una nota de cuáles son los aspectos que hacen parte de este marco estratégico que están integrados. Tenemos primero un núcleo estructurador dentro del cual nosotros trabajamos y dentro de este núcleo tenemos este objetivo de trabajar siempre por la calidad y por la mejora continua y poder ir pasando los diapositivos, los cuatro. Toda la acción para estos próximos años hasta 2027 está soportada por estos cuatro ejes, que están en circunferencia porque ningún predomina relativamente a otros. Todos son muy importantes. Estamos hablando de los sitios, lugares. Estamos hablando de los saberes, de los conocimientos, las personas y los enlaces. ¿Qué queremos decir de esos sitios? En portugués, sitios tienen una ambigüedad. Son los espacios físicos y son los espacios virtuales. Y por la tanto, la biblioteca que nosotros deseamos cada vez más es tener esta ambivalencia, esta ambigüedad de ofrecer servicios presenciales, pero también ofrecer servicios a distancia. En estos sitios también queremos en cuenta todo lo que dice respecto a los recursos, a las colecciones. Y en estas, nosotros recomendamos que sean físicas, pero también que sean digitales, virtuales. Con todo lo que implica, porque en este momento las bibliotecas, cuando pensamos en lo virtual, en lo digital, las cuestiones que vamos a tener no son las mismas. Una cosa es comprar un libro que está, y que está a veces físico, y otra cosa es comprar un recurso digital. Un recurso digital, en el recurso digital tenemos que actualizar, tiene que tener un mantenimiento. La autonomía es mucho mejor, entonces decía que esta colección digital es mucho más exigente, porque necesitamos tener dinero para poder actualizar y revalidar, y a veces tenemos que seguir desde el punto de vista de aquello que dice respecto a la parte física, en comparación con la digital, y la parte de disponer en los préstamos implica en los cuidados que no son iguales a la parte física, porque tiene que estar asociado, por ejemplo, a una tablet, a un equipo, y todo eso tiene que ser calculado para garantizar los préstamos con suceso. Estamos hablando de los sitios, los lugares, de los recursos, las colecciones, de los espacios, los espacios que deben ser híbridos, espacios que deben ser flexibles, espacios que deben estar no solos, y está observando como algunas profesoras que ya conozco, y esta idea de que no se hacen lectores en biblioteca, no tienen que estar allí en el espacio, puede pasar en la escuela también. Entonces, esa flexibilidad de transformar los espacios es muy importante. En estos sitios también nos referimos a los recursos humanos y a la calificación que es exigida para esto. Los saberes, vamos a hablar obviamente de una biblioteca, estamos hablando de un conocimiento, de un propósito que es la parte de los conocimientos en la biblioteca, que es garantizar el aprendizaje y construir el conocimiento, y siempre articulada, cruzada, que no sea hecha, sino con la unión de sala de clase, biblioteca, biblioteca, sala de clase, y en ese cruce en que la biblioteca sirve de una forma autónoma y libre, también debe servir para el aprendizaje, otros modelos de aprendizaje, con otras formas de trabajar, aprender, producir y crear, en que los alumnos puedan entender cómo es que se aprende, y si ellos consiguen entender cómo es que se hace el proceso de aprendizaje, ya ganan una autonomía y capacidad también para poder, por sí solo, aprender de una forma más importante. Tenemos también las personas, naturalmente, que son cruciales, porque nada se hace sin las personas, y las personas desde el punto de vista es aquello que nosotros pretendemos que sean humanas, que de hecho haya humanismo, y que se persiga la idea de la justicia y de la dignidad. Esto es nuestro propósito cuando formamos estudiantes en todas nuestras escuelas y con la ayuda de las bibliotecas. ¿Cuáles son los enlaces? Porque siempre hay justamente eso, lo que está pasando en Cali. Estamos en asociación, estamos en alianzas porque aprendemos mucho más, intercambiamos ideas, conocemos otras realidades, y con eso inspiramos para hacer trabajos mejores, y por eso con nuestro programa tenemos este espíritu de trabajar en asociación con muchas entidades, en alianza con entidades. Y por eso siempre es importante que haya una jerarquía, yo soy en conjunto, que todas son importantes para nuestro trabajo. Yo estoy volviendo atrás, ya vi que estoy, me estoy volviendo para atrás. Entonces vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la normativa de la ley conjunta. La primera fue creada en 2009, después fue revisada en 2015, y legisla las funciones del profesor bibliotecario. Dice exactamente lo que soporta su funcionamiento, lo que respalda su funcionamiento, y cómo es que se dispone tiempo para ellos gerenciar la biblioteca. En 2015 hubo una alteración de esta ley. Antes no había tiempo escolar. A partir de 2015 pasó a tener una clase, y todo el resto es dedicado a la biblioteca. Y podemos tener uno o dos o tres profesores bibliotecarios, de acuerdo con el número de bibliotecas, y de acuerdo con el número de alumnos de ese conjunto, de ese agrupamiento. Entonces hay una proporción para que haya un equipo de profesores bibliotecarios para trabajar en conjunto, programar sus actividades, y así gerenciar las bibliotecas. Quienes están en la biblioteca saben que es un trabajo que necesita de mucho tiempo, y necesita de disponibilidad para programar las actividades, para desarrollar esas actividades, para articular con el resto de las personas. Entonces, si tiempo escolar, no es posible. Y por lo tanto, incluso siendo una clase para nosotros, es igual demasiado, porque el trabajo es muy exigente. Es muy exigente el trabajo. Entonces, por lo tanto, esa ley que sirvió de base para el funcionamiento, nos da un documento que nos guía para los profesores bibliotecarios. Exactamente, el profesor Bibliotecario es un profesional en acción, cuyas directrices de orientación son estas, el liderazgo, el desarrollo profesional, la acción pedagógica, la gestión y servicios, y prácticas y evaluación. Miren que son cinco dimensiones que están presentes en el trabajo de los profesores que tienen la responsabilidad de gerenciar sus bibliotecas. Es mucho trabajo y es mucha exigencia. Y también hay otra figura que hace parte de nuestro equipo de bibliotecas, el funcionario, el asistente. El asistente, que también tenemos un documento que nos guía, que le da un estatuto, que le da la posibilidad de saber cuáles son sus funciones, qué cumplen. Y es una figura muy importante porque es quien asegura el horario de funcionamiento de las bibliotecas y la apertura de esas bibliotecas para nuestros alumnos. Donde hay asistentes profesionales, esos asistentes en las escuelas, son esas escuelas mayores. Y la secundaria, a partir de los 10 años, es la secundaria. Las primarias es mucho más difícil tener esos asistentes. No tenemos esta figura. Estamos siempre en una lucha permanente. Las bibliotecas nunca están finalizadas. No hay bibliotecas perfectas. No están funcionando como deberíamos, pero todos vamos luchando, cada uno en sus sitios, para mejorar, que es la palabra más importante, mejorar. Tenemos también este modelo de evaluación que fue puesto en vigor en 2009, fue revisado en 2016, y que es sobre todo para servir a las bibliotecas para hacer su auto-evaluación, haciendo cuestionarios a sus profesores, estudiantes, a los encargados de educación, a los padres, para entender en qué punto están, para saber cuál es su máximo, cuál es su cima, para saber cuál es su máximo nivel. Y eso es una utopía en las bibliotecas. Están divididas en estas cuatro áreas, que son el currículo, alfabetización y aprendizaje, la lectura y la alfabetización, que es muy importante, la alfabetización, la alfabetización de información, la mediática, de la lectura, la alfabetización digital. Después también tenemos proyectos y asociaciones, y alianzas, y la parte de la gestión de la biblioteca escolar. Estas son las cuatro dimensiones que están contempladas en nuestro modelo de evaluación y que ayudan a las bibliotecas a guiarse en su acción. Es en el fondo un modelo que deben siempre perseguir. Otro documento importante es este de aprender con la biblioteca escolar. Este es exactamente para trabajar las alfabetizaciones, de qué modo, con el cruce de la biblioteca y los profesores. Imagínense un profesor de ciencias con un profesor de portugués, con un profesor de historia, trabajando a los estudiantes en los procesos de investigación, sabiendo cómo es que se investiga, qué cuidados deben tener en la investigación, y también después producir sus propios trabajos. Y esto de una forma cruzada, siempre recomendando que los estudiantes ganen autonomía. Por lo tanto, este documento es justamente para eso y contempla todos los niveles de enseñanza desde el preescolar hasta la enseñanza secundaria. Entonces es para trabajar esas alfabetizaciones que aparecen aquí en el fondo con propuestas de actividades, con cuadros que ayudan justamente a los profesores en ese trabajo y en esa orientación. Entonces, ¿están siendo claro o difícil? ¿Quieren que hable más despacio o se entiende? Está fácil. Si no digan, ¿están siendo? ¿Entendí? ¿Están entendiendo? Lo que me interesa es comunicar. No es hablar rápido. Quiero que haya de hecho. Muy bien. Sí, va bien. Por lo tanto, este documento tiene que ver y está creado con estas áreas del conocimiento, de habilidades y actitudes y valores. Y aquí hay una nota de lo que abarca ese nivel de enseñanza. ¿Qué es lo que aparece? A partir del documento tenemos propuestas muy concretas para trabajar con la biblioteca en la sala de clase desde los más pequeños. Por lo tanto, tenemos varios niveles de enseñanza. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, para el primer ciclo, para trabajar los medios tienen que ser ajustados. Miren que aquí una de las cuestiones que se trabajan, que se proponen con propuestas bien organizadas, bien estructurales, en nuestro portal ustedes pueden ver la traducción y pueden inspirarse en nuestro portal de la RBI. Miren que para los niños, para que ellos entiendan que se habla cuando se habla de los medios, donde es que está la publicidad. Por lo tanto, es muy adecuado a su franja de edad. Y por ejemplo, aquí no consigo leer bien porque casi no, soy un poco ciega, pero miren que los jóvenes pueden codificar los juegos y el poder de los medios y trabajar con los estudiantes y las cosas están bien estructuradas, con directrices para seguir y entender cómo se hace todo el proceso de entendimiento para esos alumnos. Por ejemplo, en el primer ciclo también hay una serie de sugerencias donde volvemos a los juegos y en los medios y cómo pueden manipular es muy importante para los estudiantes entender y por lo tanto, hay maneras de ellos llevar esas construcciones y el entendimiento de lo que está por detrás y tener un sentido crítico cuando integran estos mismos juegos o trabajan en la radio como hay un tercer niño en la imagen para que ustedes entiendan qué son los medios y cómo deben aprender a usarlos los medios, qué es lo que los representan en esta formación y cómo pueden usarlos y cómo podemos construir y cómo pueden criticar. Por lo tanto, son varias propuestas de actividad que están en ese sentido. con el sonido de nuestra historia o vamos no cansado ver bien pero van ahí los juegos de computador pero hay varias posibilidades para tratar esta cuestión de los medios. Para el segundo ciclo las cuestiones se van volviendo más complejas, más elaboradas, más difíciles. Por ejemplo, allí cómo se construye una noticia de aquel primero o en el segundo ayudar que es verdad que es verdad que es una noticia que es una noticia que es un facto que...